Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. ¿Por qué ahora mi expareja lo intenta, Rodrigo? ¿Por qué ahora mi expareja está intentando reconquistarme, hace todo bien, me está mostrando que cambió? Y sin embargo, ese hombre hace poco tiempo me terminó, me rechazaba. ¿Por qué ahora está haciendo las cosas bien? Ahora que yo decidí sanar, que decidí soltarlo, que decidí sacarlo de mi mente. Bueno, esto le sucede a la gente, a las personas, hombres, mujeres. Una persona te termina. Esto te lleva a la desesperación, a la baja autoestima, tu energía baja. Estás no en una buena forma energética. Muchas emociones negativas, tú te desesperas, le suplicas una, dos, diez, veinte, treinta veces. Quizá lo vuelven a intentar, te vuelve a dejar. Entonces un día tú dices, me voy a sanar. Sanar implica transmutar, cambiar la energía, elevar la vibración, empezar a amarse. La autoestima hacia arriba, up, un nuevo proyecto de vida, sacar de la mente al hombre este. Empezar a pensar y a sentir que uno vale y por lo tanto empezás a atraer otras personas, otros eventos, otras situaciones a tu vida. Entonces todo esto que es un proceso de sanación, una limpieza mental y emocional también, no solo energética, provoca un cambio en ti. Y tu ex de pronto ya no ve que tú estás baja de vibración, que suplicas, que pides por favor, sino que ahora tú dices, ok, se terminó, te saco de mi vida. Ahora, esto llama la atención de tu ex. Tu ex se acerca y chequea y no encuentra una mujer desesperada, mal, con la autoestima, baja de vibra, sino una mujer distinta. Es como si hubieras cambiado y que de hecho cambiaste. Entonces esto genera atracción. Genera que él diga, bueno, la estoy perdiendo porque acá no es solo cuestión de amor, es cuestión de ego en estas cosas. O sea, el hombre que te tenía y que te rechazaba y que te dejaba, ahora se encuentra con que tú estás inaccesible, estás distinta, estás cambiada. Entonces el ego lo lleva a querer tenerte. Tú le dices no, el hombre no lo puede creer. Dice, ¿cómo es posible que me diga no si me dijo sí diez veces? Y diez veces la dejé. Y diez veces la dejé. Hace unos meses atrás atendí a una chica argentina que diez veces la dejó. El marido o la pareja, no me acuerdo muy bien si era marido o la pareja. De poco importa. Pero me llamó la atención. Y diez veces esta mujer intentó. Diez veces le dijo, se terminó. Hasta que esta mujer cambió, transmutó. Sola, por las de ella, no voy a atribuirme yo el mérito donde no lo tengo. Conocí a un hombre, se enamoró y el ex se volvió loco. Pero ¿cómo? Si tú la dejaste diez veces a la mujer esta. Claro, ahora se dio cuenta él de que esta mujer valía. Es el ego. Es el ego, en la mayoría de los casos. Porque una persona que te lo pone todo fácil, que te suplica, que te pide. Es fácil votarla porque tu ego te dice que tú vales mucho, que tú eres mucho. Hasta que esa persona te dice, no, no vuelvo más. Encontré otro hombre, encontré otro camino, otra pareja. Se terminó. Esto es una relación tóxica lo que me propones. Entonces el ego te lleva a querer tenerla de vuelta. O tenerlo, ¿eh? Porque esto le pasa a hombres y mujeres. Cuando tú suplicas y pides y lloras para que alguien no te deje, lo que logras es más rechazo. Tú transmutas, sueltas a la persona, logras atracción. Porque la persona estaba habituada a verte en una mala forma energética. No atraías. Ahora, tú cambias la energía, mejora, te vas a hacer atractiva. Pero es el ego, generalmente, el que hace que la persona ahora haga todo lo que no hizo antes. Durante cinco años no hizo las cosas bien y ahora las quiere hacer bien. ¿Por qué? Porque siente que te pierde. Por eso, en los procesos de retorno de pareja es importante el contacto cero. En los procesos de limpieza es importante el contacto cero. Porque el contacto cero te da un tiempo para trabajar en ti y transmutar las energías. Cambiar tu vida. Acomodar algunas piezas de tu vida, de tu mente, de tus emociones. Principalmente la autoestima es muy importante. La energía. Tú estabas vibrando muy mal, quizá en la relación seis meses atrás. Entonces ahora empiezas a conectar con otras cosas que te hacen bien. Con otros aspectos de ti misma. De ti misma. Entonces tu energía se levanta, se eleva. Entonces tú no vuelves a recaer en las emociones tóxicas del pasado. Por supuesto que en muchos casos la persona cambia y ahora hace lo que no hizo antes porque te ama y quiere hacer las cosas bien. Claro que sí, ¿eh? Claro que sí. Pero yo con este video intento también explicar el porqué de muchas relaciones tóxicas, de baja vibración. El ex o la ex de pronto te quieren recuperar siendo que te dejaron cinco, seis, diez veces. Y los dos tenían una relación de codependencia emocional tóxica y de pronto ahora quiere hacer las cosas bien por ego. Entonces si tú vuelves y es esta la situación que estoy explicando, ¿no? Vuelvo a repetir, no todas las situaciones son así. Estoy explicando esto para el que le sirve y para el que lo pueda entender. Tú le dices sí, a la semana vuelven a entrar en crisis, te vuelve a dejar la persona y tú vuelves a sentirte arrasada, como por un incendio. Y dices, ¿por qué, Rodrigo? Porque ni siquiera tu ex sabe por qué hace lo que hace. Y tú te vuelves a alejar y te recompones, lo sacas de la mente, cambias la energía y otra vez te va a volver a buscar. ¿Sabes hasta cuándo va a pasar esto? Hasta que usted diga basta y se ponga usted como prioridad. ¡Gracias!